¡Oh! 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 Me corresponde a mí continuar con la lectura en el capítulo 23 de Génesis, los versículos 8 al 12. Dice, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efron, hijo de Sohar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efron estaba entre los hijos de Jed y respondió Efron, Eteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Jed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad diciendo, no señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. La actitud de este hombre, él fue tomado como un príncipe, puesto que la gente se dio cuenta de que era un hombre justo, un hombre recto y que aún en este momento de dificultad, él fue tratado como eso. Donde quiera que usted llegue, quiero decirte que llega la presencia del Señor contigo y que así como dice el proverbio, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz con ellos. Abraham era un extranjero en esta tierra, pero esas personas se dieron cuenta de que era un hombre de Dios, un hombre recto y lo trataron como tal. Igual ha de suceder a ti, nos ha de suceder a nosotros, cuando nosotros estamos en paz con Dios. Y fíjate la respuesta de este hombre, dijo no solamente te doy la heredad, toma también la cueva, sepulta a tu muerta. Y Abraham veo con una actitud de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él se inclinó, recibió aquel presente y se inclinó en actitud de humildad. Donde quiera que usted llegue, donde quiera que lleguemos, que nosotros lleguemos con humildad, con sencillez. Y así la gracia del Señor llegará contigo, Dios te abrirá puertas, Dios bendecirá tu familia, serás puesto en gracia. ¿Por qué? Porque la humildad abre puertas. Una actitud de humildad es una característica de un hombre, de una mujer que está siempre en la presencia del Señor. Allí aprendemos a ser humilde y la gracia del Señor está con nosotros donde quiera que vayamos. No importando las pruebas, las dificultades, porque dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Con esto que le estaba sucediendo a Abraham, este capítulo en su vida, él sabía que era normal, pero él no se engrandeció, él no se puso a pelear allí, a formar pleito, no. Sino que con mucha humildad pidió a los hijos de aquel pueblo un lugar para sepultar a su muerta y le fue concedido. Debido a la actitud, debido a la obediencia de este hombre hacia Dios, Dios también lo puso en gracia. En ese pueblo donde no era su pueblo, donde apenas lo estaban conociendo, así también, donde quiera que usted llegue, el Señor te ha de poner en gracia. Donde quiera que tú vayas, el Señor te ha de bendecir. Si usted y yo seguimos en la presencia del Señor buscándole a él, Dios abre todas las puertas. Que el Señor sea contigo en este día y si estás pasando por un momento difícil, ten fuerza y ten la fortaleza del Señor que ha de fortalecerte siempre. Que Dios te bendiga. Ahora nos toca la segunda enseñanza o la enseñanza que sigue. Para eso la lectura la tenemos a los labios de nuestro hermano Levi García, allí en el libro de los jueces. Así que vamos a la lectura, hermano Levi. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde, jueces, capítulo 9, 6 al 21. Y leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Dice su letra, entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquén. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerezín y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme, varones de Siquén, así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ve tú, reina sobre nosotros. Y la vi y respondió, he aquí, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la salsa, anda tú y reina sobre nosotros. Y la salsa respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo de mi sombra y si no salga fuego de la salsa y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Bimelep y si habéis actuado bien con Jeroboal y con su casa y si habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida y el peligro para libraros de manos de Madian. Y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre su misma piedra y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Bimelep, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si en verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboal y con su casa, que gocéis de Bimelep y gocéis de vosotros. Y si no, fuego salga de Bimelep que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo que consuma a Bimelep. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver y allí estuvo por miedo de Bimelep su hermano. Padre, mire esta palabra que hemos leído. Ella es viva y eficaz. Dios, utiliza una vez más a tu siervo porque hay necesidad. Y son muchos los que se comunican a través de estos matutinos. Señor, yo te pido que hoy lo uses de tal manera que las cadenas se rompan, las ligaduras se suelten y queden libres y sanos en tu presencia. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Mi abuela decía que los burros se juntan para... Rascarse. Los burros se juntan para rascarse. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con sabio... Sabio será. Pero el que se junta con necio... Será quebrantado. Será quebrantado. Toda la gente mala de Siquén se juntaron, se pusieron de acuerdo, Eligieron como rey a esta persona, amados hermanos, que había matado a todos sus hermanos. Oigan esto. Había matado a 70 hermanos y escapó Jotán. Pero Jotán, mis amados hermanos, cuando oyó que habían nombrado como rey a un criminal. Oiga bien, allá en Milo habían puesto como rey. Entonces él, él se levantó en el monte Jericín y allí él dijo una parábola. Él dijo una parábola. Él dijo, se reunieron todos los árboles del campo para buscar a uno que fuera rey sobre ellos. Buscaron primero a la oliva y le dijeron al árbol del olivo, reina sobre nosotros. Y él dijo, yo voy a dejar de dar mi aceite con que se unge a los reyes para estar reinando sobre ustedes. Lejos sea de mí tal cosa que deje de estar dando fruto para estar yo siendo grande entre ustedes. Buscaron a la higuera, versículo 10. Y la higuera dijo, voy a dejar de dar mis higos que endulza la mesa de los reyes. No, para estar yo siendo grande entre ustedes y reinando, tampoco aceptó. Me doy cuenta que la gente que está dando fruto no puede andar, amados hermanos, metiéndose en camisa de once varas. Si usted está dando fruto, si usted es un pastor, usted es un evangelista, un maestro de la Biblia. Usted es una persona útil en su congregación. Usted no debe andar saltando de aquí para allá y de allá para acá como las cabras monteses. Buscaron entonces a la vid, versículo 13. ¿Qué le dijeron a la vid en el versículo 13? ¿He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? No, yo no voy a dejar de dar el vino que alegra el corazón de los hombres para estar reinando sobre ustedes. Ah, entonces buscaron, mis amados hermanos, la salsa, la jala para atrás, un espino de ese que usted pasa para allá y lo ala hacia atrás. Le dijeron a la salsa, la salsa no da fruto, no da nada, es un espinero, un poco escují. Le dijeron, reina sobre nosotros, ah, con mucho gusto, con mucho gusto, si yo estaba esperando que me llamaran a mí, con mucho gusto, claro. El ocioso, el vagabundo, el zángano, el que no da fruto, esa está la orden para cualquier cosa mala que el Señor reprenda al diablo. Ah, pero él dijo, oiga esto, él dijo, eso sí, si de verdad con integridad habéis procedido, ustedes me escogen a mí, yo voy a reinar sobre ustedes, pero si alguien se me sale de mi dominio, versículo 15, que salga candela de mí y lo queme. ¿Quién es el que anda echando candela? El diablo. Candela y azufre que el Señor lo reprenda. Jotán dijo esta parábola y luego los llamó a reflexión en el versículo 16. ¿Cómo le dijo en el versículo 16, hermano Henry? Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a las obras de sus manos, ¿Qué más? Dice, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de manos de Madian. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, setenta varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre lo de Siquén a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad, oigan esto, diga conmigo, si con verdad, si con verdad, y con integridad de corazón, y con integridad de corazón, habéis procedido hoy con Jerobal, diga conmigo, habéis procedido hoy con Jerobal, habéis procedido hoy con Jerobal, y con su casa, que gocéis de Abimelec, y el goce de vosotros. Si ustedes lo que han hecho, lo han hecho con la bendición de Dios, con limpia conciencia, eligiendo a un asesino, a un criminal, a un hombre que ha matado a sus propios hermanos, un hombre que ha matado a setenta hermanos suyos, sobre una misma piedra. Si eso agrada a Dios, y ustedes lo han hecho con un corazón limpio y sincero, que ustedes disfruten de su rey, y que el rey disfrute de ustedes. Ah, pero si no lo han hecho ustedes rectamente, con la bendición del Señor, diga conmigo, fuego salga de Abimelec, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem, que consuma a los de Siquem, y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem, y fuego salga de los de Siquem, y de la casa de Milo, y de la casa de Milo, que consuma, que consuma, a Abimelec, a Abimelec, ahí les dejó mano entre la bendición y la maldición, ¿cuándo puede la bendición de Dios estar con un terrorista, con un asesino, con un maluco, que atentó contra sus propios hermanos, después que Gedeón le había hecho tanto bien a la nación, terminaron degollando a sus setenta hijos. Jotán dijo la palabra que tenía que decir, y escapó, mañana veremos la respuesta de Dios, Dios siempre hará justicia, Amén, Dios amados hermanos, no guardará silencio, ante la maldad, que el Señor los bendiga, y nos ayude a reflexionar, y que cuando tengamos nosotros, los amados hermanos, que decidir entre el bien y el mal, que siempre decidamos en favor de Dios, conforme a la palabra del Señor, que toda la gloria sea para Dios, Amén, Amén, que el Señor me les bendiga, Yeah, Gloria a Dios, 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 que bueno, que bueno, son los matutinos, es una bendición, el que ha estado quebrantado de salud, y que vea por la pantalla, que están orando por los enfermos, se abraza ese televisor, se abraza la radio, y dice, recibo mi milagro, hoy recibo mi milagro, y usted lo ha recibido, sea agradecido con el Señor, envíenos su testimonio, cuéntenos cuán grandes cosas, el Señor ha hecho con usted, hoy, para honra y gloria del Señor, y los que se van a entregar, prepárense, porque en minutos, en minutos, pocos minutos, usted se va a colocar la mano, en el corazón, y va a repetir la oración, con el doctor Puerta, y va a comenzar una nueva vida, así que, pendiente allí, en el nombre del Señor, vámonos a la conclusión, del día de hoy, con el libro de Ruc, libro de Ruc, capítulo 4, hoy nos corresponde, desde el versículo 13, hasta el versículo 17, busque su Biblia, busque su Biblia, libro de Ruc, estamos estudiando, la Ruc, la Moabita, que vino, y se colocó delante de Vox, y recibió su bendición, porque la Biblia dice, que el que busca, haya, entonces vamos a la lectura, de la palabra, del versículo 13, hermano Levi, leemos con la bendición, del Padre, la del Hijo, y la del Espíritu Santo, Amén, Bo, pues tomó a Ruc, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio, que concibiese, y diese a luz, un hijo, y las mujeres decían a Noemí, lo haga sea, Jehová, que hizo, que no te faltase hoy, pariente, cuyo nombre, será celebrado, en Israel, el cual será restaurador, de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti, que siete hijos, y tomando Noemí, el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya, y le dieron nombre, las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obede, esto es padre de Isaí, padre de David, padre en el nombre de Jesús, te damos gracias a Jesús, y pedimos que una vez más, te glorifique, a través de tu siervo, para llegar al necesitado, amén, y amén. Chielito, dígalo conmigo, versículo 13, vos pues, vos pues, tomó a Ruth, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz, y diese a luz, un hijo, un hijo, cortando y capando, cortando y capando, acaban de hacer una pregunta, dos muchachos que están enamorados, que tienen noviazgo, que, hermano, cuánto tiempo tenemos que esperar, para sumarnos al agua, cuánto tiempo tenemos que esperar, para casarnos, no tiene que esperar mucho tiempo, busque donde meterla, si ya tiene la casa, donde la va a meter, pues, zúmbese al agua, cuanto más rápido, mejor, que va a estar esperando, en el nombre del Señor, vos, mis amados hermanos, arreglo el asunto, rapidito, amén, él le metió el ojo a la muchacha, le gustó la muchacha, se había corrido la voz, que era una muchacha, pero de primera, era una muchacha, temerosa de Dios, era virtuosa, amén, y dice la escritura, en el versículo 13, que vos pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio, que concibiese, y diese a luz, un hijo, es lo más natural, que puede existir, Dios bendigo, a los peces del mar, a las aves del cielo, a las bestias del campo, al hombre, y a la mujer, creced multiplicados, llenad la tierra, y sojuzgadla, hermana Kenia, que ves en el versículo, 14 y 15, dice, y las mujeres, decían a Noemí, lo hada, sea Jehová, que hizo, que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre, será celebrado en Israel, el cual será restaurador, de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, te lo ha dado a luz, y ella, es de más valor, que más de, que siete hijos, amén, vemos aquí, como Dios, cuando une a la pareja, vemos que, la mujer no se niega, a vos, como una mujer temerosa, como una mujer virtuosa, no se niega, a vos, llega también a su marido, ella la toma por mujer, pero de ahí, viene una bendición, cuando un hombre, y una mujer se aman, siempre viene allí, la bendición de un hijo, cuando, yo recuerdo, que hermano Puerta, siempre habla, y de acerca de una joven, que se iba a casar, y ya a punto de casarse, ella comenzó a recorrer, por las vecindas, por el vecindario de su hogar, diciendo que, para un método, para ella cuidarse, y no tener hijos, yo pienso que, cuando, un matrimonio se casa, la bendición viene, que son sus hijos, la bendición, es el fruto del amor, sus hijos, y aquí vemos, como Dios, bendice, a esta mujer, a una anciana, porque, por una mujer, que fue obediente, como porque, porque Rú, obedeció, a la voz, de la anciana, siempre, yo creo, que las jóvenes, necesitamos siempre, buscar una anciana, y no solamente, el consejo, sino obedecer, la palabra del Señor, obedecer el consejo, y vemos, como esta mujer, fue bendecida, y la Dios, la tomó, dice que este hijo, iba a ser restaurador, de su alma, y sustentaría, su vejez, porque ya vemos, que Noemí, había sido una mujer, amargada, sufrida, pero cuando, esta mujer, Rú, se acerca a ella, fue para bendición, y tuvieron un hijo, vos, y ella tuvo un hijo, y fue restaurador, y por qué, porque allí, descendería, el linaje de David, el linaje de David, y recordamos, que el Señor Jesucristo, viene de esa descendencia, también, o sea, que esto era, para bendición, a muchas naciones, iba a restaurar, la vida, de muchas personas, quizás usted, en este momento, joven, que está casada, y no quiere tener, sus hijos, pero le voy a estar, de un consejo, en el nombre del Señor, sus hijos, van a hacer bendición, para sus, para sus abuelos, sus hijos, van a hacer bendición, para su madre, por qué, porque ellos, va a ser una luz, va a ser una bendición, va a ser alegría, yo creo que cada nieto, que le nace, al hermano Puerta, y a la hermana Olfa, para ella es un gozo, una alegría, por qué, porque están viendo, que sus hijos, están obedeciendo, y viendo el ejemplo, que ellos les dieron, de crecer, y multiplicarse, y vemos esta bendición, que estuvo esta mujer, fue bendición, y la gente, al miraba, quizás cuando esta mujer, llegó a este lugar, quizás la miraban con, porque quizás iba amargada, pero después, la bendición, que Rú, era de ejemplo, y Noemí, para las demás mujeres, que tus hijos, se conviertan, tus hijos, se van a convertir, de bendición, para la población, de bendición, para el vecindario, donde tú estás, pero tienes que empezar, a hacerlo, en el nombre del Señor, ¡Gracias!